bienvenidos a mi canal de youtube el día de hoy en este nuevo vídeo te vamos a explicar cómo desactivar los comentarios de las publicaciones de facebook si tú eres una de las personas que publicas a diario y no quieres recibir los comentarios para ello te voy a enseñar paso a paso cómo desactivar los comentarios de las publicaciones de facebook pero antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal de youtube comentar y dejar tu like en esta ocasión lo vamos a hacer desde facebook like así que lo puedes hacer desde tu cuenta de facebook oficial pero en esta ocasión yo lo voy a hacer desde facebook para desactivar los comentarios vamos a entrar a nuestra cuenta de facebook estando acá vamos a entrar a cala tres rayitas pero en esta ocasión primero vamos a ver nuestra cuenta de facebook como ustedes verán acá tenemos todavía los comentarios activos como ustedes verán acá si entramos acá puedes escribir cualquier comentario y estaría es público comentando las publicaciones pero si no quieres recibir estos molestosos comentarios de las publicaciones para ello te voy a enseñar paso a paso cómo desactivar para desactivar los comentarios de las publicaciones para ello vamos a entrar acá a las tres rayitas haces clic estando acá vamos a seleccionar configuración haces clic en configuración una vez dentro de acá vamos a buscar a cuando dice publicaciones públicas haces clic acá estando acá vamos a seleccionar comentarios de publicaciones públicas para ello si lo tienes en público vamos a seleccionarlo en amigos de amigos haces clic donde dice amigos de amigos y así estaríamos desactivando los comentarios de las publicaciones públicas vamos a activarlo cuando dice amigos de amigos una vez que hemos activado esto vamos a retroceder a nuestro perfil de facebook retrocedemos a nuestro perfil hacemos clic en nuestro perfil vamos a cargar la página y como ustedes verán automáticamente se estarían desactivando los comentarios de las publicaciones que hagamos cualquier persona ya no podrá comentarte solamente dejar la manito arriba y también podría compartir tu publicación así de fácil puedes desactivar los comentarios de tu cuenta de facebook y también los puedes desactivar los comentarios en las publicaciones como sería en este caso solamente tenemos la manito arriba y el compartir de las publicaciones en la parte de acá todo lo tenemos así acá todavía bueno salen algunas fotos todavía que como se llama con el comentario pero pasando el tiempo se estaría como se puede decir ya poco a poco se estaría cambiando estas opciones solamente la reacción manito arriba y el compartir si ustedes ven ya no tenemos ya lo que es los comentarios solamente tenemos la reacción así de fácil puedes desactivar los comentarios en tu cuenta de facebook desde facebook live o también lo puedes hacer desde facebook oficial así de fácil puedes desactivar los comentarios esperando amigos que este vídeo les haya servido mucho no olviden suscribirse a mi canal comentar y dejar tu like este vídeo también lo puedes compartir en tus redes sociales